Desde el pasado jueves 10 de diciembre, los familiares de Alberto Monte reportaron ante algunos medios y autoridades que se encontraba desaparecido cuando había salido hacia las 4 de la tarde de su vivienda en el barrio Cincuentenario. Pero gracias a información de algunos habitantes, las horas de angustia terminaron para esta familia. Aseguran que algunas personas le informaron que lo habían visto en el corregimiento del centro, hasta donde se desplazaron y lo encontraron. El joven, según información, le habrían robado sus pertenencias y se encontraba en estado de inconsciencia. Al parecer, le habrían suministrado escopolamina, por lo que no habría podido trasladarse hacia su vivienda porque no se acordaba de nada. Es por lo que hoy le pidan a la comunidad tener más cuidado para no caer en hechos como estos que atentan contra su vida.